Hola, hola, muy buenos días y muy excelente jueves tengas. Siéntete bienvenido a una edición más de este tu espacio de lecturas devocionales para adultos. A nombre de todo el equipo de Evangelike, hoy te deseo que sea un día de victoria en el nombre de Jesús. Que si tienes algún pendiente, lo termines y puedas alabar a Dios. Que si estás enfrentando alguna prueba, ores y alabes a Dios. Sea cual sea nuestra situación, canta, alaba a Dios y recuerda sus grandes promesas y maravillas que nos deja escritas en su palabra. Una de esas la encontramos en Cantares 87, que es la base de nuestro estudio de hoy. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Y así se titula nuestra reflexión, no podrán apagar el amor. A principios del verano de 2013, Green Show Studio lanzó un concurso que consistía en escribir una canción, cantarla y subir el video a YouTube. Lo que nadie imaginó era que Fred Stovach, un señor de 97 años, desempeñaría un papel protagónico en dicha actividad. ¿Quién podía suponer que un hombre que había vivido casi un siglo se animaría a participar en un concurso de ese tipo? Pues Fred decidió hacerlo. Aunque no siguió los lineamientos generales, puesto que mandó su composición por medio del correo convencional. Y precisamente eso, enviar su propuesta por esta vía, fue lo que marcó la diferencia. Cuando el organizador del concurso abrió el sobre que contenía la canción escrita por Fred, encontró una carta que decía Escribí esta canción para mi esposa, Lorraine. Fred conoció a Lorraine en 1938 y se casó con ella en 1940. En 1940, disfrutaron de un maravilloso y largo matrimonio que duró 75 largos años. Una de las estrofas de la canción decía Oh, mi dulce Lorraine, desearía que pudiéramos vivirlo todo de nuevo. Desearía vivir los buenos momentos otra vez. Fred quería revivir los buenos momentos. ¿Para qué perder tiempo recordando los episodios amargos, las palabras que han lacerado el alma o las miradas que han acabado con la pasión? Es mucho más sabio aprovechar cada oportunidad para rememorar todo lo que nos ha producido gozo y felicidad junto a nuestro cónyuge. Sin embargo, lo que más llamó la atención del organizador es que cuando Fred escribió la canción, su esposa ya estaba muerta. Ni siquiera la muerte pudo pagar su amor por Lorraine. La experiencia de Fred evocó en mí un pequeño poema que aparece en el libro de Cantares y que encierra una maravillosa promesa. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. En el matrimonio de Fred vemos el cumplimiento de la promesa. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si hay algo en nuestro mundo, es agua. Aproximadamente el 70% de la superficie de la tierra está cubierta por agua. Pero Dios nos ha prometido que no hay agua suficiente para apagar la llama del verdadero amor matrimonial. Y es que queridos amigos, aquí es que tenemos la dicha de estar casados. Hoy tenemos la oportunidad de ser una herramienta de bendición, de ser ese abrazo que el corazón necesita. Por eso la palabra de Dios nos insta a que amemos, a que amemos como Cristo nos amó. Dios le dice a los esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo te invito a que hoy puedas extender ese amor con tu pareja y que puedas recordarle que es lo más precioso que Dios creó. Y que hoy nosotros la trataremos como princesas de Dios y aquellas damas tratarán a sus esposos como hijos del Rey de Reyes. Siguiendo esta fórmula, ambos seremos plenamente felices. Te invito a que nos despidamos en oración. Querido Dios, gracias porque desde la creación hiciste al hombre y a la mujer para que se amaran mutuamente en el perfecto vínculo del matrimonio. Por eso hoy Señor, te pido por todos aquellos que están escuchando este audio y que están casados. Bendícelos y permite que este matrimonio sea de bendición para los que nos rodean. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias.